Y ahora pasamos a otra situación de educación nacional. Pasamos a ese tema porque hay que hablar acerca de lo que ha sucedido desde que inició el ciclo escolar 2017, la carencia de docentes, que ha sido un problema evidente. Hemos podido escuchar y también observar estos reportes desde enero de este año, y que ahora estamos a mayo y continúa el problema. Solo que ahora ellos han tomado otras medidas, los padres de familia y los alumnos, de protestar internamente para evitar cualquier tipo de tragedia y que se vuelva a repetir lo que sucedió en la calzada San Juan. Nuestra compañera Carla Mejía se ha dirigido esta mañana a la Escuela República de Costa Rica. Así es, bueno, a lo que estamos ya a estas alturas del año, Claudia, en el mes de mayo, es realmente inaceptable que se esté dando situación. Lo que tú mencionas, falta de maestros, y justamente esto lleva a los alumnos y a los padres de familia a realizar esta protesta en la Escuela República de Costa Rica. Así que nos enlazamos en directo contigo, Carla Mejía, de nueva cuenta, para que nos actualices lo que está sucediendo, por supuesto, a esta hora de la mañana con esta nueva información educativa. Adelante, te escuchamos. Así es, Claudia y Odili, pues yo ya ingresé aquí a la escuelita donde los niños, junto a los padres de familia, pues se están manifestando por no tener maestros en los grados de primero y tercero primaria. Aquí hay un grupo de padres de familia. Ustedes son los padres de familia, ¿verdad? Sí, que necesitamos dos maestros, señor, porque fíjense que la señorita aquí tiene a 60 alumnos y no es justo porque así se le perjudica más allá para clases, ¿verdad? Desde hace rato ya faltan dos maestros aquí. Por favor, que nos escuchen porque vale la pena de que los niños estudien, ¿verdad? Que no pierdan el tiempo. Bueno, aquí dice que haremos maestros para los grados de primero y tercero de la Escuela República de Costa Rica. Muchísimas gracias, señora. Vemos por acá, en este lado, tienen retenida a la directora, a la maestra que da tercero primaria y ya están con ellas un padre de familia. Vamos a entrar. ¿Podemos ingresar para poder hablar con la directora? Ellos están aquí encerradas desde la mañana. ¿Desde qué hora? Sí, tomamos medidas drásticas, desde las 7 de la mañana tomamos medidas drásticas de acá, que las tenemos acá encerradas. Pues la verdad, la problemática es de que todavía ellos insisten con quitarnos dos maestras más. Entonces no es posible, ¿verdad? Entonces... Aparte de no tener dos, aparte de no tener una o dos. De no tener dos, nos están amenazando con quitarnos otras dos más. Quitarnos otras dos más. Bueno, vamos a ver. Usted es el padre de familia que permanece acá. ¿Cómo están ahorita coordinados los papás? ¿Usted qué es lo que está viendo? Estamos viendo que por lo menos nos traigan a los dos maestros, ¿va? Y que se estabilicen aquí, porque igual todos nos dicen que por contrato y por contrato se van a cierto tiempo. Entonces, lo que queremos es que nos traigan maestros, que se queden fijos, ¿va? Porque no pueden estar cambiando a uno, cambiando a otro y así. Entonces eso es lo que estamos necesitando ahorita aquí con esto, con este... en esta escuela, ¿va? Una pregunta, usted como padre de familia, ¿usted trabaja? Sí, yo trabajo. ¿Y hoy perdió su día? Hoy perdí mi día. Hoy perdí mi día porque supuestamente esto era... Sabíamos que iba a ser para largo, tuve que llamar para decir que tal vez me presento hasta mediodía, ¿va? Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Hilario. Bueno, él es el que está acá en coordinación con los demás padres de familia que están afuera, pero aquí permanece la directora de este centro educativo. ¿Cuál es su nombre, directora? Buenos días, Ingrid Aguilar. Cuénteme usted, ¿cuál es el problema que surge acá? Vemos que hay niños que están de primero y tercer grado que no tienen maestros, que incluso hay una maestra que le da clases a 60 estudiantes. ¿Cómo se inició esto? ¿Por qué? Bueno, al inicio de año teníamos a 12 docentes, ¿verdad? Con la idea de que una de las 011 que están presupuestadas se iba a jubilar. Se hizo las gestiones para dar a conocer que esa maestra se iba a jubilar en un periodo entre febrero y marzo. Cuando ella se retiró, tuvimos que gestionar para poder que nos la mandaran a otro docente y a la vez buscar las alternativas aquí dentro del establecimiento que no golpearan a los niños sin clases, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo fue que se dejó a la maestra, señor Carmen, que es la que está acá, con 60 muchachitos en el aula, ¿verdad? Yo la auxilio porque igual, 60 alumnos en un aula es bastante trabajo, ¿verdad? Entonces, entre las dos, pues, sacamos la tarea, ¿verdad? Y, lamentablemente, haciendo las gestiones de tercero para ver si mandaban otro docente, surge que otra maestra que estaba bajo contrato 021 sale beneficiada con una plaza y no nos mandan el docente. Entonces, la preocupación que tenemos es que son grados muy pequeños, ¿verdad? Estamos hablando de un primer grado que necesitan ya aprender a leer y escribir y tercer grado. En este caso dicen, aquí no va a salir la directora, dicen allá afuera, ¿no la van a sacar? Por lo que veo, no. Acá me tienen retenida desde las casi 7 y media de la mañana, que fue cuando ingresaron, ¿verdad? Supuestamente pidieron hablar y dialogar, yo les hacía ver las instrucciones de la dirección departamental, pero igual, ellos están consternados por lo que está pasando. Nosotros hemos visto otro tipo de manifestaciones donde lastimosamente, pues, salen heridos, como es el caso de hace dos semanas aproximadamente, donde una niña murió acá, pues, tomaron otra iniciativa, ¿verdad? ¿Considera usted que es mejor, aunque usted está aquí encerrada, no sé por cuánto tiempo? Pues, la idea es que es mejor, ¿verdad? Porque no se afectan tanto a los menores, pero sí, realmente a nosotros nos tiene preocupados que tenemos cosas y diligencias que ir a hacer, pero nos tienen retenidos acá y no sabemos por cuánto tiempo, ¿verdad? Porque ellos lo que buscan es una respuesta pronto. Ella es la maestra de tercero. Bueno, vamos a ver qué tan difícil es dar clases. Recordemos que habíamos ido a una escuelita anteriormente donde una maestra le daba clases a 60 niños y decía que era difícil. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Carmen López Morales. Usted como educadora, estar con 60 estudiantes es difícil. Sí, es bastante difícil. Miren, aquí hemos tratado la manera de solucionar el problema, pero lamentablemente surge que no hay maestra de primero también y ya se complica la situación. Entonces, nosotros necesitamos, creemos que lo correcto es que tengan, pues, a las maestras que tienen en banco de espera y las manden inmediatamente y no esperar esta situación, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias. Son tres meses en espera de dos maestros y temen que hasta puedan quitar a más educadores. Y lo que necesitan es una atención por parte del Ministerio de Educación. Es por ello de que un grupo de padres de familia se acercó al Mineduc y otro grupo fue a la PDH para que le den seguimiento a este caso, que no es el único en nuestro país, sino que son varios. Este es mi reporte. Continuamos con ustedes.